Para los que no saben, aquí en México acaba de salir el manga de Dragon Ball Super Por Editorial Panini Vamos a ver que trae De entrada me regalaron este póster Es de buen tamaño, está bonito, es la portada del número 1 Vamos abriendo el manga, trae un separador También de buena calidad, grueso La portada es de buena calidad, anverso, reverso Tiene un costo de 109 pesos, no se alcanza a apreciar ahí, pero ese es el costo, 109 pesos mexicanos Portada, protector La calidad de esta portada si es un poquito baja, pero pues A final de cuentas la que importa creo que es esta, la cual está muy bien Trae la portada alternativa con Vegeta Y en si, pues calidad Panini, es de buena calidad, se recomienda bastante Si tienen la oportunidad, cómprenlo, es una buena adquisición Aparentemente van a ser bimestrales, ese es el número 1, acaba de salir Ya está disponible en sus tiendas Así marido con tu herida, dicamón Ya más o menos como el, yo no voy a seguir